¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se nota ese descenso de las temperaturas que muchos seguro que ansiaban. Van a seguir bajando, aunque a partir del fin de semana se recuperan. En las próximas horas lo que hay que tener en cuenta son las precipitaciones que podrían caer con fuerza en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y en el archipiélago Balear. De hecho, a estas horas sigue lloviendo con fuerza en el caso de Alicante. En algunos municipios, desde primeras horas de la mañana, todos pertenecientes a la comarca de la Marina Alta, llegábamos a acumular en general más de 40 litros por metro cuadrado. Y el responsable, si hay que señalar a alguien, de que las temperaturas hayan bajado de forma tan destacada, es un frente. Ese frente ya comenzó a cruzar a partir del lunes, aunque sobre todo nos cruzó especialmente ayer. Y por tanto, ese frente lo que ha hecho es separar el aire cálido que teníamos la semana pasada, incluso también el lunes, del aire frío que ha comenzado a colarse por el noroeste del país. Ese frente también lo que está haciendo es dejar precipitaciones a lo largo de todo el Cantábrico y también que las temperaturas, ya no solo por la tarde, sino que también por la mañana, hayan bajado. De hecho, hoy las mínimas han sido muy bajas en muchos puntos del país. En el caso de Teruel, por ejemplo, el lunes los termómetros marcaban 21 grados de mínima y hoy han caído a los 12. Si el lunes marcábamos un récord, hoy recuperamos ambiente fresco. El León tan solo 7 grados, en Madrid han caído a los 18 y todavía seguimos con un ambiente bastante tropical a orillas del Mediterráneo. No solo tenemos un ambiente mucho más fresco, sino que también bastantes nubes. Nubes que de hecho se han quedado retenidas a lo largo de todo el Cantábrico, que nos han dejado precipitaciones justamente en esa parte del país. Pero no solo ahí, sino que también se han ido colando por la Rioja, por la Comunidad Foral de Navarra, en el caso de la Comunidad de Aragón. Y ahí podemos ver esa mancha verde y amarilla, esas precipitaciones que han caído con fuerza desde primeras horas de la mañana en la zona del Cabo de la Nau. Ahí podemos ver esos datos que nos dejan, por ejemplo, en Denia, casi 80 litros por metro cuadrado hasta la una de la tarde. En Javea, más de 40. Y sin embargo, en el norte ha llovido, no tanto. En el caso de Santander, 7 litros. O por ejemplo, en Donosti, las lluvias nos han dejado 5 litros por metro cuadrado. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas? Seguirá lloviendo en el Cantábrico. Pero sobre todo, donde tenemos que tener el ojo más puesto, es en el este de la península y también en el archipiélago Balear. Porque las lluvias pueden caer con mucha fuerza, especialmente en el litoral de Alicante, de Valencia y en la región de Murcia. En algunos de esos puntos, a lo largo del día de hoy, podremos llegar a acumular 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Y también, en el caso de Ibiza y de Formentera, además, son lluvias que vienen acompañadas de tormentas. Precipitaciones también que podrían venir con tormentas, en el caso de Albacete y también en zonas montañosas en general del este de Castilla-La Mancha. Por tanto, el mapa para el día de hoy, con esas precipitaciones que podrían ser más fuertes en esa parte del país. Y con tormentas que incluso también podrían llegar a los Pirineos a últimas horas del día. Incluso esas tormentas podrían colarse hacia la costa catalana. En el norte también seguirá lloviendo, especialmente en el Cantábrico Oriental. Pero comenzarán a abrirse bastantes claros en el norte de Galicia y en Asturias. Y en el resto, el ambiente estará en general bastante despejado. En el archipiélago canario, todavía seguiremos con un poco de calima, que ya tuvimos en días anteriores. Pero sí que va menos, aunque será mañana el día en el que daremos por completo ese episodio con ese polvo en suspensión que tenemos en el archipiélago canario. Hoy las temperaturas seguirán bajando. Bajan de forma muy destacada en puntos del este del país y también en el sur. Y en el archipiélago balear, perdemos en algunos puntos casi 8 grados con respecto al día de ayer. Y por tanto, esas son las máximas que esperamos marcar esta tarde. Temperaturas que van a estar todavía por encima de los 35 en el Valle del Guadalquivir. Incluso también en algunos puntos del archipiélago canario. Y sin embargo, vamos a estar por debajo de los 20 a lo largo de todo el norte. E incluso también en Burgos y en Sonia. ¿Qué es lo que ocurre? Sin embargo, comenzarán a recuperarse por el norte del país. Vamos justamente a esa parte. A lo largo de la mañana sí que es verdad que podríamos amanecer con los cielos ligeramente más nubosos en el norte de Galicia y en el principal de Asturias. Pero según avance la mañana, esas nubes se irán retirando. Como mucho, quedarán en zonas montañosas y en el oriente de Asturias. Y lo que tendremos serán muchas nubes de carácter alto. Y el viento soplará con un poquito más de fuerza en el nordés, en el caso de Galicia. Las temperaturas comienzan a recuperarse. Luego llegaremos a marcar 23, en Ourense 29. En Oviedo todavía fresco, pero sube ligeramente a los 20 grados. En el Cantábrico Oriental la mañana está en Mallorca y también en el sur de la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Por ello pintamos ese mapa con esas precipitaciones que pueden ser muy fuertes, sobre todo en el Cabo de la Nao y en el litoral de Murcia. Incluso en Ibiza también las precipitaciones podrían caer con fuerza. Según avance la mañana, las precipitaciones lo más probable es que vayan a menos y que comience a salir el sol. Así que por la tarde tendremos un ambiente bastante despejado en el norte de Castellón, aunque todavía podríamos seguir con precipitaciones a partir de mediodía aproximadamente en el caso de Murcia y de Alicante. También en el caso del archipiélago Balear las precipitaciones irán a menos. Con este panorama las temperaturas caen. En el caso de la región de Murcia podríamos decir que el descenso térmico es extraordinario. En el caso de Murcia, ayer como comentaba, las máximas llegaron a marcar 41. Mañana nos superaremos 28. En Valencia también caerán a los 26 grados. El día comenzará ligeramente más nuboso en el norte de Burgos y en el norte de Castilla y León. Según avance la jornada, esas nubes irán a menos y dominará el sol, aunque sí que tendremos un poco de viento, especialmente el viento de la mañana. Las temperaturas caen muchísimo. En el caso de Albacete, especialmente en el sur, por ejemplo, en Yeste, llegaremos a marcar como mucho 26. En Egin, 25 o en la capital, en el Albacete, 28 grados. Por la mañana, mucho frío en el centro. Bajan mañana las mínimas. En Madrid, por ejemplo, a primeras horas de la mañana, tan solo tendremos, por ejemplo, de Granada estaremos también con mínimas por debajo de los 20 grados. Mañana la calima irá menos en el archipiélago Canario. El cielo estará bastante despejado. Algo más de nubes a primeras horas en los nortes y temperaturas para mañana, que también siguen bajando. Llegaremos a marcar, por ejemplo, en algunos puntos de las islas ya menos de 30 grados. Nos olvidamos de los 35 grados que hemos tenido en el día de hoy. Y sí que tendremos viento, ese viento que sopla de nordeste, esos famosos alisios. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir del viernes? Pues que la situación se estabiliza. Vamos a ir viéndolo porque el viernes todavía tendremos un panorama ligeramente tormentoso en el archipiélago Balear, aunque en principio esas tormentas irán a menos. El sol empezará a brillar por todo el norte del país, por lo que, como mucho, nos quedarán algunas nubes en el Cantabrico Oriental. Las temperaturas comenzarán a subir. El sábado, en general, un panorama muy despejado, con temperaturas que vuelven a recuperarse, con algunas nubes de evolución en zonas de montaña. Y el domingo, lo único que tendremos destacable, aparte de ese ligero ascenso de las temperaturas, son nubes de evolución que podríamos tener en zonas de montaña y que nos podrían dejar por la tarde algún chubasco. Pero ya lo ven, que a partir del fin de semana el calor vuelve con nosotros. Nada más, nos marchamos. Que tengan feliz tarde. Adiós.